¡Suscríbete al canal! Tenemos un roguelike de acción, combinado con gestión de recursos, exploración de mazmorras procedurales... Es como una especie de Terraria, Minecraft, Isaac... Es una mezcla un tanto extraña, pero a mí particularmente la demo me encantó. Y a ver qué pensáis vosotros. Desgraciadamente está en inglés, por ahora no hay más idiomas, pero supongo que a lo largo de su lanzamiento y parches posteriores y hasta el 1.0 irán introduciendo, espero, más idiomas. Pues sería lo suyo, ¿no? Bueno, en fin, vamos a darle caña, no esperemos mucho. Recuerda, esto es una fase alfa, ¿vale? Cualquier cosa que vea está sujeta a cambio. ¿Os recomendamos jugar el juego como un nuevo personaje? Vale. ¡Dale! Podemos borrar a Herier, ¿vale? Este es el personaje de la demo. Yeri. ¿Voy a ponerle a Torio? Es que me da mucha pereza crear personajes, te lo juro, ¿eh? Un calvo. A ver, el rubito ese no me gusta. Este mismo. Ponemos Yeri y ha tomado por el culo. Color de pelo. Y este así está guapo, ¿no? Dale. Así como quieres. Vale, así. ¿Qué dice? ¿Cómo? Yeri. ¿Estás listo para, no sé qué, Melodestone y hacer que tú...? Sí. Empezamos aquí. Esta es la base, ¿de acuerdo? La base que iremos mejorando poco a poco largo de la partida. Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, no, ok. Interacciones básicas. Intenta hablar con el NPC de tu izquierda. ¿Dale? No voy a leer nada. Y muchísimo texto. ¿Vale? Es una cantidad ingente de texto. Lo único que nos interesa saber es que empezamos desde lo más bajo, con herramientas muy pobres, con recursos bastante escasos. Y lo vamos a ir utilizando para mejorar nuestra base y mejorar nuestro equipamiento para poder llegar más lejos. ¿Vale? Recuerda también bastante a Core Keeper, por cierto. ¿Qué tengo? Vale. Tenemos algún tipo de inventario, aparte de este de aquí abajo. Pues no tengo ni idea. Me está hablando de un pico. El cuadro ese de... ¿Tengo rol o algo? Bueno, ya no irán diciendo, ¿no? El cuadro de pistas. Voy a farmear todo lo que pueda. Esto supongo que es una antorcha. ¿Vale? ¿Esto es carbón? Esto no sé qué es. Vale, son materiales, sin más. No sé, empezamos desde lo más bajo, como podéis ver. Somos un minero, muy sencillito. Y luego te vas pillando equipamiento. Por ejemplo, al principio, de cobre. Luego de plata. Luego de hierro. ¿Entendéis? Cofrecito. El pico de bronce o de lo que sea. ¿Cómo puedo ordenar esto? Aquí así, ¿no? Ok. ¿Qué hago con el pico? Ah, hay una zona donde puedo picar, ¿no? Para allá. Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo me deshago de...? Ah, para acá también. ¿Tenemos algún mapa? En principio no. Por eso, que me recuerda también un poquito a Core Keeper. Un juego que salió el 1.0 hace muy poco. En español, además. Y me apetece jugar en algún momento. Porque yo el Core Keeper lo empecé. Pero me lo puse en la dificultad máxima. Y me arrepentí muchísimo. Oye, ¿no tenemos algún tipo de doge o algo así? En principio parece que no. Vale, vamos a farmear todo esto. Maderita, maderita. Esto nos va a venir bien para luego. Tenemos una puerta. Supongo que nos dará la llave. ¿Qué? El cofre. ¿Puedo cocinar? Vale, por ahora nada. Encuentra la fuente de los sonidos misteriosos. Necesitas la llave. Vale, llave de oro. Pim, pam. Vale, me acuerdo de todo esto. Este es el herrero. ¿Vale? El buen herrero. Sal de la mazmorra. ¿Por dónde salimos de la mazmorra? Claro, como me estoy saltando todas las conversaciones. Puede estar en inglés y es mucho texto. Y al fin y al cabo es un roguelike. No quiero decir que no nos interese la historia, pero... Por aquí no creo que sea. Ah, sí, por aquí es. Vámonos. Aquí estamos. Esta es nuestra base. Tenemos varios NPCs. Banco, banco. Este es el... ¿Alcalde? ¿Qué es esto? Banquero, claro. Cámaras acorazadas. Aquí guardamos cosas. Ajá. Pero claro, me pregunto si guardándolas las podremos utilizar. ¿Me entendéis? Cuando vayamos a craftear algo nos lo pedirán. Ajá. Aquí vamos a craftear pociones. Pociones de vida. Poción de glow. Supongo que es brillar o algo así. Regeneración de velocidad. Etcétera, etcétera, ¿no? El explorador. Ok. Este que nos vende. Armas. Me has asustado, dice. Me has asustado tú con esa cara, coño. Ok. Con oro podemos hacernos... Equipamiento nuevo. Me lo compro, gente. Venga, tengo pico nuevo. ¿Puedo vender esto? Espérate. ¿Abría la pena gastar en el pico? Porque este pico hace... Fuerza de minaro. De minaro. De... De minado cuatro. Tier uno. Daño tres. ¿Y esto? Cuatro. Daño dos. Tampoco son tan distintas, ¿eh? Igual no merece... Igual no ha merecido mucho la pena, ¿no? Y el equipamiento. El casco. Las sombreras. ¿Me puedo llevar todo? 75 son estas dos cosas. Antorchas. Flecha. No sé cuánto. Ok. De hecho voy a comprarlo todo. ¿Por qué no? El casco. Venga, ya está. Ya me quedé sin dinero. Esto me lo puedo equipar, supongo. Creo que va aquí. Esto supongo que va aquí. Ok. Y esto no puedo venderlo, tío. Vender. Hostia, no vale absolutamente nada. Espérate, esto no. Voy a vender blue cap. Dos. Empty no sé qué. No, frascos no debería vender. Creo que no debería vender nada de lo que está aquí. Oye, ¿qué significa esa barrita, gente? Seis de oro. La tela me la voy a vender también y me compro las sombreras, ¿no? Y me falta muy poquito para... ¿Qué era lo otro que se podía comprar? Hombreras. ¿No me vendía guantes también? ¿Por qué no puedo comprar esto? Es porque no tengo dinero. Me faltan dos de dinero. Adiós a las antorchas. ¿Puedo comprarlo? Vale, ahora sí puedo comprarlo. Vale, pues vamos con el equipamiento. ¡Olé! Vamos full. De team. Team era estaño, ¿no? Vale, vamos full estaño. De lo que me extraña... No tenía algún tipo de dash. Buenas tardes. ¡Ey! Espera, no sé qué. Este nos da las misiones. Joder, cuánto texto, tío. Vale, este nos da las misiones. Recompensas todo esto o a elegir. ¡Ah! Vale. Ok. Cuantas más misiones añades a la misión, mejor recompensa. Hay una mosca. Recolecta 15 glow wheat y te da 60 de oro. Recolecta 20 de estos. 40 más. Recolecta 7 tinore. Tanto. Y cuantas más pongas, mejor recompensa, ¿entendéis? Más aumenta el tier del cofre. A ver, ¿qué más hay por aquí? El herrero que lo acabamos de rescatar. En serio, me extraña que no haya algún tipo de dash. ¡Sniff, sniff! Vale. Mira, ¿puedo craftear esto, de hecho? Máximo. Craftea. Vale, tengo dos lingotes de esto. Para lo que servirán. Antorchas, ballesta. Vean, vamos a craftear una ballesta, ¿no? Lo que nos hará falta, supongo que esto. Crossbow bolt. Vale, un lingote. Voy a craftearlo, ¿no? Ahí, entiendo que las flechas no debería... Bueno, las pones ahí, supongo, para... Vale, hagamos nuestra primera room. ¿Qué podría ser fácil? Recolectar esto. 15 glow width. No sé si tengo acceso a ellos. Y matar slimes. No, voy a poner este y este, ¿vale? Entonces, es un juego que tiene mecánicas también tipo Tarkov. ¿De acuerdo? O sea... Estilo... Lootear y escapar. ¿Vale? Porque creo que si mueres, con lo que tengas, lo pierdes todo. Y tienes que volver al principio, volver a iniciar una misión y tal. Entonces, si looteas y dices, venga, ya está, tengo suficiente. Voy a irme para guardar todo esto. Te vas y ya está. Buenas tardes, amigo. Cuánto texto, coño. Bienvenido a las cuevas. Explora alrededor. A ver qué encuentras. Recuerda, no puedes salir de las cuevas a menos que completes al menos una de las misiones. Ok. ¿Esto puedo romperlo? Sí. Entonces, nuestro principal objetivo ahora mismo. Joder, con la mosca, loco. ¿Qué pesa? Tiene para allá. Nuestro principal objetivo ahora mismo es ubicarnos. Buscar recursos. Aquí hay recursos, ¿eh? ¿Esto es carbón, puede ser? Un poquito de carbón. Aquí no hay nada. Las armas creo que por suerte no se desgastan. Mira, Glow Seed este, ¿no? Ay, pero ¿por qué no lo pillas? Tengo que pillar las cosas. Ah, no. A veces... Ah, vale. Ok. Los recursos del suelo a veces salen del suelo y a veces no, ¿no? Claro. A veces están recursos y a veces no. Ok. Entonces, tenemos que pillar Glow Seed. Tenemos que matar Slimes. Esa es nuestra misión. ¿De acuerdo? Nuestra primera misión. Entonces. Hay como una cueva por la izquierda. A ver, ¿tenemos mapa? Tenemos mapa, pero en pequeñito. En minimapa. Me hay un camino ahí a la izquierda. ¡Tío! La mosca me está volviendo loco. ¿Qué acaba de pasar? Me ha hecho daño, ¿verdad? Sí. Me como una seta de esta. ¿Cuánto me ha subido la vida? Vale. Se ha derrumbado la cueva. Por la cara, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es tin, ¿no? No puedo pillar el tin con el pico este actual. Necesitamos un pico mejor. Un poquito de carbo por aquí. ¿Cuánto daño hace esto? Daño 3. Daño 3. Ok. Vale. Un poquito de Glow Seed. Hmm. Ok. Hay que buscar slimes. Aquí hay slime. Qué maravilloso. Vaya empujón me ha dado. Yo dije, vaya daño me ha hecho. No, daño no me ha hecho. Me ha hecho uno de daño, creo. Pero me ha metido un empujón. Uh. Esto es el tin. Y lo otro que era hierro, gente. Lo que no pudimos pillar. Vale. Tendría que ser hierro lo que no hemos pillado. Un segundo. Bueno, vamos a continuar. Perdón, han tocado la puerta. Eh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Voy a quitar el inventario de ahí porque... Joder, pero bueno. ¿Qué son esos empujones, tío? 6 de 8, 0 de 8. ¿Los slimes grandes? Viendo cómo me revientan estos. Mira, puedes escapar ya, eh. De hecho, no sé cómo... Oye, pero bueno. Sois una molestia. ¿Cómo pillo las cosas sin perder? O sea, ¿cómo pillo el Glow Suite del suelo? ¿Hay alguna forma con algún otro tipo de herramientas? De... Para que no se rompa, tío. O sea, para que te extraiga 100%. Quiero buscar los slimes grandes. De hecho, nos hace falta una antorcha. No vemos absolutamente ninguna shit, loco. Quiero pegarles con la ballesta, a ver. Toma. Toma. Y puedes recuperar las flechas si no se rompen. Está bastante bien. Mira, un Glow Suite. Aquí hay un poquito de esto. Esto tiene que ser hierro, ¿verdad? Hay que progresar al siguiente tier. Esto es cobre. Esto es el siguiente tier. ¿No hay música? No, no hay música. Qué raro que no haya música, ¿no? Vale, voy a intentar buscar a los slimes antes de que completemos la quest. Voy a pillar esto que está aquí. ¿Esto qué es? Un fósil. Joder, es que mientras me salgan cosas brillantes me da pena irme, ¿sabes? Y no recogerlas. Hay como muchos minerales aquí. Me da pena dejarlos atrás. Ahí está la música. Ha tardado en salir la música. Ok. Por aquí había más brillante, lo vi. Ahí está. Carbón. El carbón es importante pillarlo todo, ¿eh? Porque es el requisito para poder hacer lingotes. Aparte del mineral, evidentemente. Vale. Bajamos otra vez por aquí y terminamos de explorar esta zona. Sí, ¿no? Uh, fósiles. ¿Para qué son los fósiles? ¿Podrás venderlos? A ver. I wonder what this came from. Me pregunto dónde viene, ¿no? ¿Qué material es ese, tío? Es el hierro. Lo veo como de otro color. Tío, me estoy dejando de pillar muchas cosas. Un poquito de Glow Sweep. También hay que encontrar el Glow Sweep. Ah, otro más de Glow Sweep. Fantástico. Y me gustaría... Pero bueno, es que ese empujón. Me gustaría encontrar los Slimes grandes. Ok. Vale, cúrate. Un poquito. Vale. Ya nos ven mal. Los Small Slimes ya están... Muertos. Esto es guano, ¿no? O algo de eso. A ver, los Slimes, ¿de dónde van a estar, coño? Ajá. Un poquito más de cobre. Hacernos la armadura entera de cobre, ¿no? Sobre todo el pico. Para poder picar esos materiales que nos estamos dejando. Un poquito de Glow Sweep. Por aquí hay algo, ¿eh? Un poco más de Team. Pero es que nos hace falta el Team. Yo creo que no nos hace falta el Team ya para nada, ¿no? Tenemos la armadura entera de Team. Ok. No hay ningún mapa ampliado. Tenemos muy poco rango de visión. ¿Podríamos mejorar el rango de visión? Imagino que sí, ¿no? A ver, una cosa es cierta. ¿Cuánto más lejos avancemos? Enemigos... Ahí está, ¿ves? Me acaba de pegar 11. Digo, cuanto más lejos lleguemos, encontraremos enemigos más fuertes. Dicho eso. Coño, ¿qué es esto? ¿Vale? Así soy capaz... ¡Eh! ¿Medium no ha contado el Green Slime? ¿Por qué no me ha contado el Green Slime? Vale, misión completa de los Glowsweep. El Medium Slime no me ha contado. ¿Por qué? Me han engañado. Ese no era un Medium Slime. Era más grande que los otros. Creo que por aquí no van a estar los Slimes. O no tiene mucha pinta de que vayan a estar por aquí, ¿eh? Pues como de tierra este bioma. Y los Slimes viven en las cuevas, ¿no? ¿Qué hay por aquí? No puedo picar esto. ¿Nos vamos o qué? ¿Nos vamos y preparamos una nueva run? ¡Epa, que hay aquí! ¡Me cago en la puta! ¡No veo! Vale, evitar los círculos... Va, ahí está. Las sombras. Ah, o sea. Hay pilares que son como de carga, ¿no? En cuanto los rompes, se revienta toda la cueva. Está guapo. Mira, eh... Vámonos, chavales. ¿Vale? The cave are awakening. Las cuevas están despertadas. Vale. Está guay esto, ¿eh? Mira, un medio... Eso creo que es un medio un Slime, ¿no? Hostias. Mira, medio un Slime. Joder, es que no entiendo esos empujones. De verdad que no entiendo los empujones estos. 4 de 8, tío. Lo llevo a saber y explorar un poquito más. 5 de 8. ¿Me estás matando? Ah, lo llevo a saber y explorar un poco más. Me faltan 3. Ah, qué pena, ¿eh? Pero bueno, un cofrecito. A ver qué nos dan. Volver al reino. ¿Qué hay aquí? ¿Y aquí? 200 de oro. Vale, tenemos un montón de cosas. ¿Puedo guardarlas todas y aún así... ¿Y esto? ¿Aún así utilizarlas? O sea, si yo guardo todo el inventario... A ver. ¿Puedo...? Vale. Vamos a guardar todo eso. Esto lo voy a dejar por aquí, pues con eso me curo, ¿no? Deberíamos abrir una de estas más. Pero primero déjame ver qué me cuesta hacer las cosas. Cooper Ingot. Podemos utilizar lo que tenemos en el banco. Eso está muy bien, tío. 18 barritas de esto. Y puedo hacerme... A ver el hacha. El es... Perdón, el hacha. El cooper. Vale. Necesitamos un cooper. Esto fuera. Hacha. Esto es para pelear, entiendo. Guantes. Nos cuesta 7. Shoulders. Nos cuestan 10. Y una espada, ¿eh? Vale. Me va a llevar los guantes. ¿Cuánto tengo? Tengo 10 lingotes. Me va a llevar las hombreras. ¿Qué diferencia hay entre resistencia 3 y resistencia 1? Vale. Me las hago. Vale. Y de team... 43. Espada. ¿Me puedo hacer la espada? Nada. ¿Y esto? Bone Shaman. 30 huesos. Resistencia 7. Qué guapo. ¿Y este? Resistencia 3. ¿Nos hacemos? ¿Cuántos huesos tengo? ¿Cómo que...? Ah, solo tengo 2. Qué pena. Vale. No puedo hacerme nada más, ¿no? Pero tenemos ya un pico mejor. Tier 2. ¿Vale? Podemos llegar un poquito más lejos ahora. ¿Tú qué vendes? La pechera, tío. Y los guantes. Me las voy a comprar, ¿eh? Esta es resistencia 3. Esta es resistencia 4. La diferencia es bastante mínima. Esto lo vendemos. Esas 3 cosas, vender. Y comprar... Me podría comprar los guantes. Valen 100. Venga, me los compro. Bien, ¿no? Venderé los de esto. Guano y hueso lo mantengo, ¿vale? ¿Y lingotes de tin los puedo vender? Claro que puedo, coño. ¿Y me puedo comprar algo nuevo? No. ¿Eh? ¿Este quién es? No sé quién es. ¿Estas cajas? Nada, ¿no? Vale. ¿Echamos otra run? Sí, ¿no? Ahora llegaremos un poquito más lejos y pillaremos recursos mejores. Eh, cierra maestra, coño. Vale, lo que voy a hacer es... Creo que puedo depositar... En las cámaras. Ahí está, perfecto. Los fósiles, como no sabemos muy bien para qué son... Pues esperamos, ¿verdad? Vale, vámonos, vámonos. Una run más, una run más. Eh, recolecta nueve fósiles, recolecta diez tin ore. Esto es fácil. Veintiséis, rosalite. Ocho small slimes, ¿vale? Rosalite, veintiséis. Es muchísimo, ¿no? Habría que hacer una run súper larga. Matar cinco de estos. Y recolectar diez tin ore. Creo que es muy fácil esto, ¿eh? Vale. Hemos puesto recompensa... O sea, misiones bastante sencillas. Por cierto, me veo como muy oscuro, ¿no? Me veo como muy oscuro. Ah, este juego es una locura de guapo. A ver, un momento. Daño cuatro, velocidad dos con cinco. Alcance uno con cinco. Área cero coma cinco. Knockback uno. Vale, por un momento pensé que tendrían algún tipo de modificador de la probabilidad de que los objetos caigan, ¿sabes? En lugar de que se rompan, como estamos viendo aquí. Sino que se los dropen, de verdad. Igual sí existe ese modificador. ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Me ha venenado! Ah, no. Me ha como ralentizado. Tío, son muy fuertes estos cabrones. Vale, creo que por aquí... Igual por... ¿Y esto? Vale, hay que pegarle un poquito alejadillo, ¿sabes? ¡Joder! Esto envenena, supongo, ¿no? Leal consumidor, glowing complexion por dos minutos. ¿Qué es eso? Brillar. Hostia, hay goblins allí. Vale, este es de reviento. ¡Murciélago! Perfecto. ¿Cómo se nota el daño del pico, eh? Más que del otro. Un cofre. Esto es como una pequeña... Ciudad, no. No es la palabra. Pero me entendéis, ¿no? ¿Mazmorra? Esto no se puede romper todavía. Ah, el combate es muy satisfactorio, ¿eh? ¿Una cerveza? Bueno, varias cervezas. ¿Para qué son las cervezas? Cura. A ver, un momento. Ah, no. Creí que me había aumentado... Lo de brillar está cojonudo, ¿eh? Un poquito de glow sweep. Voy a explorar y luego vamos a buscar los minerales que hay que buscar, ¿vale? ¡Hostias! Vale. No me ha hecho mucho daño. ¡Tío! Pega muchísimo. Joder, nos falla un ataque. Joder, puta. Vale. ¿No paran de salir de ahí o qué? Me muero. Es que me pegan mucho, loco. Vale, las patatas. Me pegan unos castañazos que no tienen sentido. Vale. Creo que no paran de salir de la tienda. Creo que hay que romperla, ¿eh? Si no estás fuera. Podría utilizar la ballesta, ahora que lo pienso. Esto no, coño. Vale, hay que romper la tienda, supongo. Vale. Vale. Pero no me suelta nada la tienda de campaña. Vale. Ok. He roto un asentamiento goblin. Estoy contento. Y un cofre. ¿Qué me da? Pluma, es algo de eso. No puedo romper. Sigo sin poder romper el hierro. Estos sueltan patatitas. Que vienen súper bien. A ver. Potatos. Ok. Ok, hay que farmear, ¿eh? Hay que buscar los slimes. A ver, quiero entender que los enemigos están en sus biomas correspondientes, ¿no? Esto no puedo romperlo. De hecho, esta zona la veo como muy compleja, ¿no? Como muy difícil. Más goblins. En serio, tío. Puma, como te he casado, ¿no? Bobo. Ah, pero este bioma no, tío. ¡Joder! ¡Oye! Que nos falla un ataque. Vale, murciélago. Métete, glow. Gowling. Glow. Glowling. Vale, hemos completado. Con este completamos. Ahí está. Pues los slimes, ¿dónde coño estaban, tío? Los encontré en la primera run. Los encontré muy fácil. ¿Qué he escuchado? ¿He escuchado un batir de alas? ¿Puede ser? Porque hay recursos. ¿No? Estoy loco, tío, de la cabeza. Pírate esto. No puedo salir. Slimes. Bien. Vale, si consigo matar a los slimes, ¿qué tal? Hemos completado todas las quests. Hombre, esos slimes que quedan pueden venir en la... En la run de huida, ¿no? O sea, en lo de aguantar al final. Vale. Fósiles. ¿Para qué servirán? Ah, no puedo pillar lo morado. Vale. Se va a romper. Lo pensé, ¿eh? En cuanto brillaba y no había nada, yo dije, se va a romper. ¡Ey! Había una piedra de cobre. Y bueno, ¿eso es cobre? Esto tiene que ser cobre, ¿no? Correcto, es cobre. ¡Uh! ¡Qué musiquita más chill! Me gusta. Vale, a ver si encuentro los slimes. Quiero matarme por lo menos cinco antes de irme. Pues entiendo que en la... En el escape final me vendrán más. Y podré completar ahí la quest. Y así vemos que da el cofre grande. Me da mucha curiosidad que da el cofre grande, ¿eh? Venga, me voy de aquí. Vamos a seguir por la izquierda. A ver si vamos a algún lado, ¿no? Bien. Eh... Ve comiendo, anda. Mientras no encontramos nada. ¿No puedo pillarlo? No puedo pillar el hierro tampoco. Entonces, lo de tier 2, ¿qué es exactamente? Bien. Ese era un grande. Y estos son dos medios. Vale. Hostia, pues hemos completado todas las quest. Ese era un slime grande. El slime grande suelta dos medianos. Y los dos medianos sueltan cuatro pequeños. ¡Emejé encima! ¡Emejé encima! Vale, escúchame. Eh... Come, 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 come. Come a saco, ¿eh? Que la oleada de escape no es nada fácil. ¿Estas rocas sueltan... ¿Roca? Ah, te sueltan tingores. Vale, nos vamos. Gente. Vale. Ah, los chiquititos... Los chiquititos pegamos un poco. ¿Eso qué cojones es? Una araña. Tío. No entiendo lo del empujón. ¿Podemos mitigarlo con más armadura? O sea, cuanta más armadura tenga... Menos me empujan. Sería lo suyo, ¿no? Es que... Menudos empujones. Podrían jugando sumo o algo. Jugando, ¿sabes? Vale. Mis dos primeras runes. Perfecto. Vale, la primera no. Ahí está. Quiero ver qué es el cofre grande. Igual te da una pieza de equipamiento... Materiales más tochos, ¿sabes? 200 de oro te da el saco. Esto, materiales, ¿no? Sting. ¿Y esto qué te da? Una dinamita. ¿Eso es una dinamita? Dinamita. Vale, hagamos una cosa. Vamos a... Hay que pillar esto, tío. Porque la dinamita... Ni puta idea para qué sirve, ¿eh? Vale, puede ser que la dinamita sea un arma. O sea, tiene que serlo, entiendo, ¿no? Tenemos un montón de recursos aquí. Las runes no tienen tiempo. Puedes tardarte una hora, si quieres. Buscando todo lo que te haga falta, ¿sabes? Cooper Axe, Cooper Sword. Esto pega 5, esto pega 8. Pero seguro que está más rápida, ¿no? No, es más lenta. 2,5. 2,5 de velocidad o 2,5 ataques por segundo. Supongo que es 2,5 por segundo. Dinamita. No puedo hacerme nada de abajo. A ver, no estaría mal una Cooper Axe. Sweep, 0,1. Esta tiene más sweep y más knockback. Yo creo que la echas mejor, ¿no? O sea, no sé. Y la cuchara, la tiro al carajo. Y las flechas estas las guardo por aquí, supongo. Para que quiero ver cuántas tengo, tío. Bueno, no, conviene ver cuántas tienes, por si acaso. ¿Y los lingotes? Espérate. La dinamita la voy a dejar ahí porque en algún momento me hará falta, yo creo. Los lingotes los puedo vender. Perfectamente, ¿no? Vender. Le vendo 35. Ya se lo pongo en el culo. La dinamita vale 40, la dinamita. Mira, el casco de chamán vale 300 de dinero. Carbón, lingotes. Hostia, no estaría mal comprarlo, ¿no? Resistencia 7. ¿Y esto? Resistencia 2. Igual conviene ahorrar. No voy a comprarlo todavía. A ver tú, bebé. No puedo hacer nada de lo que tengo. Tengo poco Glow Sweep para hacer esto. 25 te pide. Pociones de vida, 30 de estos. ¿Cuánto cura la poción de vida? Ni idea, ¿no? Y 5 Pure Rose, Blue Cap, Mushroom. Ah, que no tengo elixires. Mira, hay pociones de bufo, pociones de combate, pociones de curación. ¿Y dónde compro elixir? O sea, ¿dónde compro frascos? Bueno, gente, lo dejo por aquí. Me ha encantado el juego, ¿eh? Bueno, ya me gustó mucho desde la demo. Pero ahora mismo me ha gustado más todavía. Deja tu like. No sé si hay en una serie en el canal secundario o en Twitch. Me apetece mucho jugarlo en Twitch. Esta clase juega mejor allí. Así que pásate, ¿vale? Lo tienes en la descripción. También deja tu like. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!